La Junta Directiva de la Asociación Costa Rica por Siempre y personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación realizaron la semana anterior una visita al Área de Conservación Osa para dar seguimiento a los diferentes proyectos que están apoyando y conocer el impacto que han tenido en esta región. Esos esfuerzos por conservar los ecosistemas marinos y terrestres de la península de Osa son posibles gracias a fondos provenientes del primer y segundo canje de deuda por naturaleza Estados Unidos y Costa Rica y el Fideicomiso Privado. Estas personas estuvieron en el Parque Nacional Corcovado. La organización es un fondo ambiental de carácter privado creado en el 2010 que tiene como misión procurar la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres a perpetuidad mediante la gestión de fondos y alianzas con gobierno, sector privado y sociedad. Con este propósito administra su propio Fideicomiso, denominado irrevocable Costa Rica por Siempre y brindan el servicio de administración a dos fondos adicionales, el primer y segundo de canje de deuda por naturaleza entre los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica. Todos los proyectos que apoyan responden a las prioridades de conservación del país, establecidas por medio de instrumentos como la Convención de Diversidad Biológica y la Estrategia Nacional de Biodiversidad.